Aquí en este parque cementerio y como les habíamos anunciado, tuvimos el gusto de conocer el municipio de Ponce en donde muchos espacios y muchas situaciones marcaron la juventud del astrólogo y nos lo disfrutamos tanto fue porque fueron sus propios familiares quienes nos contaron estas anécdotas, aquí las tienen. Es bien sabido que Walter Mercado nació en Altamar, sin embargo fue aquí en el municipio de Ponce y en esta Plaza de las Delicias donde disfrutó la mayor parte de su infancia. Él hablaba con todo el mundo de todos los temas y siempre fue bien sociable, siempre fue bien dispuesto a ayudar a todo el mundo aunque no se lo pidieran. La disciplina siempre fue clave en el éxito de Walter Mercado, aquí en el Instituto Juan Morel Campos dejó su huella de buen estudiante. Una retentiva increíble para leer los libros y se los aprendía prácticamente de memoria. Había veces que tenía tres, cuatro, cinco libros con él y uno le preguntaba, ¿ya te los leíste? Sí, ya estoy terminando. Como maestro era bien exigente, nos daba exámenes, aunque no lo crean. Si la luna está en este sitio y en conjunción con este planeta, ¿y esto? ¿Qué va a pasar de Tauro? Su primera pasión fue la danza y en imponentes escenarios como este Teatro La Perla hizo memorables presentaciones y también sus mejores amigos. Mi mamá Belda González y Walter comenzaron juntos, comenzaron en el ballet de Madame Herta Brower, en el ballet universitario. Mi mamá llegó a escondidas de mi abuelo, con unas zapatillas prestadas hizo una audición y entonces su pareja de baile, el primero que le asignan fue Walter. ¿Y tú crees que cómo va a ser ahora en este momento ese reencuentro de ellos dos? Pues precisamente hay danza en el cielo, o sea, estoy segura que están danzando juntos, que están compartiendo juntos. Pero en medio de tanto glamour y tanta perfección, Walter, como cualquier ser humano, tenía secretos bien particulares. Se levantaba por las mañanas como cualquier persona. Ajá, despelucado. Ah, parece una cacatúa, así con los pelos parados. Y yo no lo quería preguntar, pero yo siempre quise preguntar, ¿cómo era el pelo de Walter cuando no estaba al aire? Ah, parado. De sote. O de sote. Así como unos chorcitos. Entonces yo le decía, te voy a retratar. Ajá. Ay, bendito. Y mi hermana Betty cocina bien rico, así que le hacía salmón, pero con vegetales, arroz con garbanzos, todas esas cosas guisaditas le gustaban mucho, con mucho sabor. A veces nos poníamos a tocar castañuelas, sacábamos las castañuelas conmigo y tocábamos castañuelas juntos. Pues siempre reunidos para alguna actividad familiar, que esa era la que más disfrutaba. Bueno, pues siempre en familia era lo que más disfrutaba, y precisamente en este espacio del que nos estamos despidiendo hoy, aunque estaremos obviamente esperando la llegada de Walter aquí en el Parque Cementerio de Coupé, y es cuando vendrá toda la familia a darle su último adiós. Queremos agradecerle de antemano a ellos esa cercanía que nos brindaron la posibilidad de entrevistarnos, de compartir estas anécdotas. Y pues seguiremos desde acá, desde Puerto Rico, con la despedida de este grande de la astrología, a nivel también internacional. Así que continuamos con ustedes, muchachos. Gracias Camilo por traernos toda esta información y por aquí.